Mujeres emprendedoras es un programa de desarrollo responsable enfocado en la mujer en donde se brindan todas las herramientas para que ellas puedan tener todas las habilidades para poder emprender su propia empresa. Está dividido en tres fases, la primera fase que es la fase de la capacitación en donde se imparten cursos sobre diferentes temas empresariales durante seis semanas, luego la segunda fase es una feria del producto y finaliza con una ganadora que es designada a través de un jurado calificador y se designa a esta ganadora que tiene pues la opción de tener su kiosco en el centro comercial durante la temporada más alta del año que es diciembre. Mi negocio con el cual yo gané este primer lugar en el certamen de mujeres emprendedoras es un servicio de mercadeo internacional. Tengo una página web en donde comercializo artesanías de diferentes artesanos de las comunidades de Guatemala, de las diferentes regiones de Guatemala y realmente mi negocio ocurre dentro de esta plataforma. Es un e-commerce, una tienda en internet. El año pasado cuando obtuvimos este primer lugar en Mujeres Emprendedoras tenía ya conmigo un grupo de seis artesanos que estaban beneficiándose al comercializar sus productos por medio de nuestra plataforma. Hoy en día son más de 200 artesanos los que confían en nosotros su producto para poder llevarlo al extranjero y nuestro negocio ocurre completamente en internet. Nuestra página web es IN.gt, estamos en Facebook como IN Guatemala y actualmente en este mes de julio me encuentro en una exposición en vivo de la cultura y la realización de estos productos artesanales bellísimos y que reflejan tradición, historia y belleza de nuestro país. Nos puedes encontrar hasta el 31 de julio en el centro comercial Portales segundo nivel. Portales busca transformar positivamente la vida de las personas a las que impacta. Es por esto que Portales impulsa y apoya el programa de Mujeres Emprendedoras para que cada año más guatemaltecas puedan emprender su propio negocio y transformar sus ideas en realidad. Las inscripciones están abiertas hasta el domingo 30 de julio y la fase de capacitación comienza a partir de lunes 31 de julio y pueden abocarse al kiosco de Mujeres Emprendedoras en el primer nivel del centro comercial Portales para poder llenar su ficha y poder inscribirse y no tiene ningún costo. Invitamos a todas las mujeres que quieren hacer su sueño realidad a participar de la cuarta edición de Mujeres Emprendedoras en Centro Comercial Portales y poder emprender su propio negocio. Más información a través del PBX 2493 500 o a través de nuestra fanpage portalesgt.com